Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un episodio de Buena Pizza, Gran Pizza Y estamos obviamente para continuar en el capítulo 1, día 12 Vamos a ver qué nos espera, tenemos que ver las noticias porque ya en el capítulo anterior no las alcanzamos a ver, así que vamos a ver qué nos dicen Volvemos enseguida con nuestra programación habitual, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores De nuestros patrocinadores, mejor dicho ¿Qué? Ay, ve, ¿cambió? ¿Qué? ¿Aceitunas? ¿Qué? ¿Qué? Ah, seguro ahí saltaban, ah, ya, ahí saltaban, ahí saltaban anuncios del juego como tal, bueno, el caso Ah, aceitunas, vale, ¿qué? Sí, una pizza de aceitunas, vale, una pizza de aceitunas, bueno, espero, espero no equivocarme, vamos Ahí está, un poquito de acá, quesito, 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 un poquito de quesito Aceitunas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le echamos una ahí, porque sí, le regalamos una aceituna, bien, vamos, espero no estarme equivocando, aceitunas, ¿no? Sí, una pizza de aceitunas, ok, bien, 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 cortamos, ten, 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 y pin, entregar, 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 perfecto, ahí está, me voy a casar con esta pizza, echemosle agua a esto, ahí está, ya van a crecer las berenjenas otra vez, están a puntico, quiero una pizza de aceitunas sin queso, para que, para que se parezca a una mariquita, podrías prepararme esa muy bien hecha también, podrías prepararme esa muy bien hecha, muy hecha, esa muy bien, esa muy hecha, vale, o sea, la de la mariquita, ¿no? o sea, sin queso, es una pizza, ¿no? no más, aquí, tin, aceitunas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ponemos una por ahí, ¿listo? que parezca una mariquita, muy hecha, ¿no? eh, podrías prepararme esa muy hecha, ok, listo, perfecto, perfecto, muy hecha, uy, estoy viendo que esa barra verde de arriba del horno, seguramente es la vida, ¿no? o sea, es el tiempo que puedo utilizarlo hasta que se vaya a dañar el horno, ¿no? o sea, voy casi por la mitad de uso del horno antes de tener que repararlo, seguramente, que eso va a valer un montón de plata, seguramente, cuando, cuando tengamos que reparar el horno, pero tendremos que tenerla, porque si no, no podemos jugar, y no podremos conseguir más, más, más plata, cuando se trata de hornear pizzas, no hay nadie, no hay nadie como tú, ok, bien, gracias, amigo, a ver, señora, ¿qué quiere? una pizza mitad de carne, mitad vegetariana, ¿qué? pues échale toda la carne a media, la otra media, fruta, verdura, ok, ok, o sea, que le eche de todo, le eche de todo, ya, ya, ponemos esto acá, ok, o sea, todo lo que tengo, lo echo a un lado, y todo lo que tengo, lo echo al otro lado, ahí está, o sea, pepperoni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora echamos salchicha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está, y ahora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ingredientes porque básicamente gasto todos los ingredientes que tengo esta buena muestra acá espero que ésta sí sea la pizza y que me den harta plata porque estoy gastando un montón de ingredientes aquí está no me esperaba nada nada bueno menuda sorpresa ok es parte de los logros tenía las jornadas ok listo negociante pizza gana 500 fondos o pixeros ok supere el día sin reembolsar nada ok bien por ahora las cosas siguen siendo un desastre no tengo dinero podrías ayudarme gracias en serio vale ok démosle una pizza normalita una pizza normal y está tiene pinta de que esta va a ser una típica cómo decirlo esto e historia de que después va a ganar la lotería y me va a ayudar después a mí así que mejor aprovechemos en este momento que ese men no tiene dinero y que le damos comida y después seguramente no la va a devolver es que estoy seguro es que se ve se ve se ve a lenguas que va a ser eso así que bien porque en este juego se premia mucho el hecho de que digas si digas sí cuando te piden ayuda así pasó con la niña pasó con este men y con otro creo que no y con la muchacha que nos dio la planta si no estoy mal de las berenjenas última cliente o la colega otra con la de peperoni y salchichas que peperon y salchichas lo que me imagino yo una de peperon y salchichas bueno obvio una de peperon y salchichas sería una de peperoni y salchichas no una de peperoni y salchichas se acabó el día no dice mitad peperoni y mitad salchicha entonces no es mitad peperoni y salchichas sino que es peperoni y salchichas o sea las dos por igual vamos bien 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 se acaba el primer día el primer día de hoy vamos está cocinadito cocinadito cortadito ahorita cortadito pin y pin y listo perfecto y tenla buen trabajo ahí está perfecto alcanzamos 80 dinero teníamos ahí no sé si ahorita me lo suman el resto la verdad es que no me acuerdo si se suma se suma ahorita porque termino teniendo ocho nomás ocho nomás ocho nomás de ganancia que vergüenza que vergüenza de vida uy de entender no era vale y uy uy mejoras que hay podemos le pone aceitunas a la pizza igual no tenemos diamantes así que no puedo no puedo no puedo mejorarlo y tengo que reparar el horno no el horno se dañó al horno nos ha dañado el horno nos ha dañado siguiente vamos a vamos a arriesgarnos el horno nos ha dañado así que calma calma nuestra nuestra emisión ininterrumpida de noticias pizzeras sólo es posible gracias a nuestros espectadores y también patrocinadores ahí ya ok ok ahora se viene va a crecer la planta está crece la planta está perfecto dos pizzas de aceituna y peperoni sin queso ok aceituna y peperoni sin queso 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfecto aceituna aceituna 1 y listo pero más cocina de esta vamos aquí sin queso no perfecto pero ningún 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 por ciento de agresivas el tutoring min solo y les ha regalé una aceituna que soy buena gente ponemos acá lo que se calla esto acá estará lo que estocará está caiendo creo está correcto bien y se viene se viene te viene el siguiente a la otra facultad vale perfecto para mostraca todo esto acá esto acá y esto acá perfecto esto y entrega 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 especial ahí está perfecto recogemos nuestras berenjenas 90 90 de berenjena imagino supera te va a tener los logros está día redondo la pandilla picante prepara 25 son 25 pizzas de peperoni bien perfecto hazme una pizza de berenjena que me quite las que me quite las penas vale una berenjena coste solo de berenjena dijo no dijo que sin queso no dijo sin nada está perfecto ponemos esto acá esto acá esto acá berenjena berenjena dijo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfecto quitamos la berenjena ponemos esto acá perfecto bien mira el horno si ven esa es la vida del horno voy en la mitad aún puedo esperar un poquito para preparar el horno así que calma ahí está vamos 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 ahí está a cortar bien bien cortemos 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 bien y bien y perfecto ya molesta a la vida de la vida y estaba perfecto buen trabajo me gusta esa pizza ok vamos a ver quién viene quién viene quién viene un hombre de negocios estoy aquí únicamente por negocios puedes prepararme una pizza con mitad de salchicha y mitad de champiñones mitad de salchicha y mitad de champiñones bien este es el hombre el men que me el men que vaya a hablar a la televisión mal o bien de uno dependiendo de cómo le echemos mitad mitad que salchicha y mitad de champiñones ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y champiñones champiñones 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfecto está perfecto perfecto rápido cocina te cocina te cocina te cocina te a este men le tengo que le tengo que dar buena digamos buenas sensaciones porque 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 este men ahora que lo pienso el corte tiene que ser aquí no para que quede mitad champiñón mitad mitad ya no sé qué ahí está perfecto listo y aquí está perfecto y para que hables bien de mí en el programa ese raro interesante ok bien hubo un visito me pones una pizza vegetariana gracias ok vale una pizza vegetariana es básicamente echarle de todo de todo de todo lo vegetariano que tengo básicamente ya me quedo ya me quedo la experiencia es todo 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 aunque parezca mucho esto 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y echamos uno aquí en quien se entiende en el tiempo listo y ahora ven acituna Listo, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Se viene la pexita, se viene la pexera Ya falta poquito, alcanzaré a tener otro cliente No lo sé, tú dime, rápido, si corto rápido, alcanzaré Si no, pues me voy a joder, ahí está, perfecto Ponemos esto acá, esto acá, esto acá, esto acá Y perfecto, 8.30 Voy a alcanzar, ahí está, alcanzo, alcanzo, no alcanzo Ok, gracias, perfecto, alcanzo Y alcancé, vamos Oye, champiñones y aceituna, si te parece Ah, se me acabó el tiempo No alcancé, no alcancé, no alcancé Tocará para el próximo día Día 13, 50 ingresos, propinas, tin, tin Uy, 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 ¿se viene el día? Vamos, día bueno, 21 21, 21, 21 Y reparaciones, yo creo que, bueno, el horno yo creo que alcanzará Alcanza todavía, todavía no hay que repararlo, todavía falta un poquito Pero bueno, voy a dejarlo por aquí Y ya, pues continuaremos en el siguiente capítulo Vamos dos días cada capítulo, bien, así, tranquilito Vamos haciéndonos de a poquito, paso a paso Los jefes, los chefs, los master, the master of universe De la pizzería Espero, no me ha vuelto a joder ahora que lo pienso en la pizza alicante También es cierto que las pizzas, o sea, los noticieros de la pizzería O sea, de pizza, no han vuelto a decir nada Así que, bueno, yo qué sé Vamos a continuar así y tenemos que reparar el horno No se me puede olvidar, no me puedo quedar sin plata Porque si no, no puedo reparar el horno Así que, bueno, por hoy no ha sido nada más Nos vemos en el próximo capítulo de Buena Pizza, Gran Pizza Vídeo del canal, como ustedes prefieran Así que, hasta la próxima ¡Chau!